¡Andan Rosa! ¡Y tú loco, loco, pero yo tranquilo! ¡Y tú loco, loco, pero yo tranquilo! Y en dos zapateros y ojo, siempre se le enreda el hilo El tipo se vuelve loco, tú loco, loco y yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Dicen que estás como un coco, como navaja de Don Filo El oro te volvió loco, tú loco, loco y yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo como tranquilino Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Oye, te estás volviendo loco, loco, viendo Todo lo que está pasando conmigo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo El oro te volvió loco, el oro te volvió loco El oro te volvió loco, el oro te dio con un vencido Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Tranquilo, tranquilo, que viene Roberto tocando bien frío Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú me avisas cuando paro el loco Roberto Si no me para yo sigo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Víctor Rivera Víctor Rivera Víctor Rivera ¡Y tú loco, loco, pero yo tranquilo! No, 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 no quiero Loco Así como yo camino Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Tranquilo, que cada cual le toca algo diferente Cada cual con su destino Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Pero ya si el candú es relajo, es como un zapatero ñoco que se le emprende Y lo duro, 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 pero yo tranquilo ¡Gracias!